Hola que tal de nuevo amigos de Andercy, soy Francisco Ruiz, uno de más y en esta ocasión les traigo la nueva actualización de la aplicación MyFeed para los usuarios de la sensacional pulsera MyBand 1S y bueno la MyBand primera que salió esta aplicación como veis está disponible directamente desde el Play Store de Google y lo único que tiene es que esta actualización más completa que incluso va a actualizar el firmware de vuestra pulsera inteligente lo único que tiene es que en el Play Store está en inglés, tiene muchas más configuraciones, es mucho más bella visualmente pero está disponible tan solo en inglés en el Play Store de Google ¿Qué vamos a hacer en este post? Aparte de enseñarles todas las nuevas funcionalidades de la interfaz gráfica de MyFeed también os vamos a mostrar como instalar la aplicación ya traducida al español gracias al sensacional foro HTC Mania donde han traducido la aplicación y ya la tenemos disponible para la descarga mediante APK así que si tenéis instalada la aplicación original del Play Store de Google ya estáis corriendo a desinstalarla ya que si no, no os va a dejar instalar el APK traducido en español bien, lo dicho, lo primero que tendremos que hacer será descargar el APK, que os voy a dejar el enlace directo en la descripción del vídeo y una vez descargado el APK simplemente nos vamos a ir con nuestro explorador de archivos favoritos y nos vamos a ir a la zona de descarga y como veis aquí la tengo yo, que la he descargado tres veces, no sé qué pasaría pero bueno, simplemente vamos a clicar y le vamos a dar a la opción instalar y nos va a salir el instalador donde, habilitando fuentes desconocidas, como veis aquí, nos va a salir para que la instalemos si os sale esta pantalla de nuevo o todos es que es una actualización de la aplicación y es que tenéis la aplicación antigua o la aplicación actualizada desde el Play Store de Google si le dais a instalar, no os va a dejar instalar la aplicación ya que no está firmada ¿qué tenéis que hacer? desinstalar primero, como os he dicho antes, la aplicación que habéis descargado desde el Play Store de Google y una vez desinstalada, le dais a instalar y ya se os va a instalar de manera totalmente correcta bien, yo voy a salir de aquí porque ya la tengo instalada y ahora simplemente vamos a abrir la aplicación que la tengo aquí vamos a MyFeed y vais a ver como ha cambiado por completo la interfaz de usuario donde nos muestra más información y todo más a la mano como veis aquí vemos los pasos andados en primera instancia y después si bajamos vemos las horas de sueño clicando en ello vamos a entrar directamente a la hora del sueño el comienzo del sueño, final de sueño, sueño profundo, sueño ligero y desplazando así vamos a tener acceso a los demás guías como veis es un texto más visual y más agradable a la vista ¿qué más? tenemos aquí la frecuencia cardíaca clicando en ella vamos a ir a ver nuestras pulsaciones y clicando aquí en este botón le damos y vamos a comprobar nuestro ritmo cardíaco esperamos los 60 segundos y nos va a decir las pulsaciones que tenemos y se va a guardar en el historial como veis está todo perfectamente traducido al castellano vamos hacia atrás aquí tenemos nuestro peso y aquí tenemos la última racha dos días consecutivos nos va a hacer las estadísticas de todo lo que hemos hecho ¿qué más tenemos? aquí abajo como veis tenemos tres pestañitas vamos a pensar en ajustes es donde vamos a poder configurar las llamadas si queremos que nos avise la pulsera vibrando en las llamadas las alarmas los mensajes de texto si queremos que vibre cuando recibamos un mensaje de texto y las aplicaciones que vamos a recibir notificaciones yo tengo telegram y twitter ¿qué más tenemos? desbloqueo de pantalla mediante smart lock pues si queremos habilitarlo simplemente le vamos a dar aquí y difusión de la identidad y después tenemos cosas propias de la aplicación china casi nadie usa estas aplicaciones como QQ o WebChart si no vamos a perfil vamos a ver aquí nuestro perfil y datos días totales kilómetros totales etc y la MyBand 1S que es la que yo tengo habilitada o si queremos habilitar un nuevo dispositivo ¿qué más tenemos? objetivo diario objetivo de peso notificación de actividad y notificación de sueño así como amigos los propios ajustes donde podemos cambiar las unidades buscar actualizaciones o acerca de y los ajustes propios oh si ya me ha salido vamos a entrar de nuevo los ajustes propios de la pulsera me parece que están aquí no creo recordar vamos a mirar no aquí tenemos la pantalla donde se nos enfoca todo se nos informa todo de manera más visual y los ajustes propios de la pulsera vamos a ver si los encuentro si vamos aquí a más esto es para el WebChat vamos al resumen vamos a trabajar un poquito eso es para actualizar ajustes difusión de identidad aplicaciones armas llamadas WeChat más es lo que he hecho antes perfil objetivo diario notificación de actividad amigos ajustes aquí podemos cambiar las unidades métrico imperial ¿vale? buscar actualizaciones de la pulsera lógicamente no van a ver más bueno quiero encontrar los ajustes donde vemos la carga de la pulsera etcétera etcétera vamos a ver si lo encuentro por aquí aquí vamos a ver si lo encuentro por aquí vamos a ver si lo encuentro por aquí vamos a ver si lo encuentro por aquí aquí y voy a entrar de nuevo aquí en perfil justo debajo de nuestro perfil donde pone MyBand 1S que es el dispositivo que tenemos sincronizado clicamos y tenemos aquí la carga de la pulsera que la tengo al 52% y hace ya 17 días que la cargué así que la pulsera funciona perfectamente y nos da una autonomía como anteriormente de aproximadamente 30 días de uso aquí tenemos la opción de buscar pulsera donde la tenemos colocada usar el sensor cardíaco mientras duermes notificaciones de MyBand y bueno la versión del firmware versión del sensor cardíaco y dirección Mac lo que os digo cuando instaléis esta aplicación la nueva versión ya sea la original desde el Play Store de Google que está en inglés o esta que es mediante APK traducido por los compañeros de HTC Mania que de aquí le queremos dar las gracias nada más que instaléis esta aplicación y busquéis la pulsera pongáis vuestra cuenta y busquéis la pulsera se os va a mandar actualización tanto del firmware de la pulsera como actualización del sensor de ritmo cardíaco y bueno vais a poder disfrutar de todas estas nuevas funcionalidades y esta nueva interfaz de usuario que la verdad a mí me está gustando muchísimo así que ya sabéis si os gusta la aplicación sobre todo gracias al foro de HTC Mania por crear aplicaciones y traducirlas de esta manera tan espectacular ¿Por qué no te interesa Нет? ¿Por qué no me interesa Nobody interesa ¿Por qué no te interesa que robáis